¿Algo productivo? ¿De verdad estáis preguntando si uno tiene que hacer algo productivo? ¿Esto es lo productivo para nosotros? Oye, cada uno va a votar por eso, gracias a Dios. Todos votamos. Cada uno piensa lo que quiere. ¿Pero piensan, sigue cagando al pueblo? ¿Eso es lo que piensan ustedes? No. ¿Cuál? ¿Esto? ¿Esto demostrando que hay rechazo de los mismos de Talca? ¿Rechazan al pueblo de Talca? No. No, ¿cuál es la idea, chico? No, ¿cuál es la idea? ¿Saquen esas cagadas? ¿Cómo, weán? ¿Apoyen al pueblo, loco? ¿Apoyen al pueblo? ¿Apoyen al pueblo? El pueblo le da a ustedes también. El pueblo se saca la chucha. El pueblo trabaja en sus cagadas de empresas. Ganan el mínimo. ¿Y ahora ustedes rechazan que sus mismos trabajadores nos sigan ganando más? Rechazan, rechácense ustedes mismos, weón. Rechacen a sus mamás que los tuvieron, weón. ¿Qué no me asustáis, loco, con la cámara, loco, weón? Puta, de verdad, loco. Conciencia, hermano. Conciencia, loco. Tengan conciencia, loco, que el pueblo quiere igualdad nomás, weón. Loco, weón, el pueblo quiere igualdad. Ay, ¿ponís cara de qué, loca? Weón, pon la cara de día, weón. ¿Qué no me asustáis, loco, con la cámara, loco, con la cámara, loco, con la cámara, loco? ¿Cómo, po, ya que le pago, que le maten al pueblo, weón? Ay, tú no soy de Chile, eh? Oye, ahí, por tal lado, weón. ¿Qué? Oye, por qué onda, loco, qué onda, no me toquís, loco, no me toquís. No, pues, no me toquís, por loco. No me toquís, por loco, no me toquís, por loco. Oye, pero qué onda, no me toquís, loco. A ver qué, a ver qué, para la weón. A ver qué, a ver qué. Oye, no, po, weón, qué onda, no, po, qué onda. No, porque, ay, qué, cana, weón, qué. Me lo compraste por el teléfono que lo agarráis, la weón, no. No, 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 no. Ay, pues, a molestar ustedes, molestan al pueblo, loco. Oye, qué. Oye, loco, ya paren la weón, ya, 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 camina, no me toquís, no me toquen, weón. ¿Qué me toca? Ah, este viejo culiado, ¿dónde está el viejo culiado que me tocó? ¿Vos, por qué me tocáis, weón? Ah, porque tenís cana. Ay, contigo también, jujú. ¿Por qué falta el respeto a una persona mayor? ¿A quién ven a ver? Si querís igualdad, si querís igualdad, no tenés. ¿Por qué falta el respeto? Entonces, ¿por qué me pegan si me estoy pegando? ¡Respeta, respeta, 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 respeta. ¡Pues yo trabajo, yo trabajo! ¡Soy profesional, que soy profesional! ¡No no! ¿Oye, qué onda? ¡Sí, weón! ¡Estos, weón, ustedes no respetan al pueblo! ¡No respetan al pueblo! ¡No respetan al pueblo! ¡No respetan al pueblo! ¡Ay, entonces, oye, son pueblo, weón! ¡Ustedes son empresas, ¿no, weón?! ¿Son expresos o qué? Oye, yo trabajo y qué hueá, loco. Pero oye, ¿por qué no estáis trabajando? ¿Teis sacado la chucha una vez vos? ¿Teis sacado la chucha? ¿Hais trabajado bajo el sol una vez? Ah, loco, andais hablando pura hueá, loco. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No, loco, no me toquis, no me toquis, loco! ¡No, no, no me toquis! ¡No, no me toquis! ¡No, no quiero que me toquis! ¡No quiero que me metís ni una hueá, no me toquis, loco! Nosotros lo estamos tocando. Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Por qué no me toquis, loco, no me toquis, loco? ¡Loco hueón! Aquí vienen putas unas que están con la cámara y empiezan a golpear hueón. ¡A ver qué hueá! ¡No, no se lejos! ¡No 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 se lejos! ¡Loco hueón! ¿Por qué tienen plata pueden pegarle a cualquiera hueón? ¡No se lejos! ¡No se lejos! ¡Yo me creo chileno hueón! ¡Esa hueá soy chileno, loco! ¡Somos chilenos! ¡Y piojento me ha sacado con un piojo, loco! ¡Oye, loco, oye! ¡Oye, respeta, pues, hueón! ¡Pedir respeto! ¡Tócame, tócame, tócame, tócame! ¡Tócame, tócame, tócame! ¡Tócame, hueón! ¡No, no me voy a irme de aquí! ¡No me voy a irme de aquí porque soy fetalca, hueón! ¡No me interesa, loco! ¡No me interesa, loco! ¡No me interesa, loco! ¡Tócame, tócame! ¡Un pelo, hueón! ¡Tócame, po! ¡Tócame, po! ¡Tócame, po, hueón! ¡Tócame! ¡Pedir respeto! ¡Vo, hueón! ¡Cual es miedo con todos ustedes, hueón! ¡Cuál es miedo con todos ustedes, hueón! ¡Tócame, po, hueón! ¿Por qué no nos manifestamos en la mitad, patrón, amigo? ¡Hice mi papel de héroe! ¡No me interesa, loco! ¡Yo soy chileno y quiero igualdad! ¡Tócame, po, hueón! ¡No, po, hueón! ¡Ahí está ahí! ¡Soy chorro, hueón! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Oye, si también es pueblo! ¡No soy pueblo vos, loco! ¡Oh, si no estaréis con nosotros, hueón! Tenemos que cada uno con el de las bolas, le dejará el chacón. ¡Pues no David! Es el momento que nos hablamos. Fue injusto, al mismo para los públicos peleados, tu bandera vino Che, y ahora nos tiene que haber... ¡No! 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 ¡No es un fotógrafo dibujar! ¿No crees que un fotógrafo dibuja?! ¡Déjalos solo! ¡Déjalos solos! ¡Tenís planes! ¡Soy ignorante culiao! Le di que soy remortera gráfica a mi hijo, ¡te lograste dibujando! De Norte a Sur, de Norte a Oeste, daremos la pelea fuerte lo que cueste. De Norte a Sur, de Norte a Oeste, daremos la pelea fuerte lo que cueste. Chao, oye. Chao, loco. ¿Saben que sigan huirando, loco? No, 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 no. Chao, 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 que vienen. ¡Sacon la basura! ¡Oye, no, 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 no! ¡No toque! ¡A hueonao! Váyanse a la casa mantenida, váyanse ¿Qué de reír, loca, si es la misma verdad, loca, weón? ¿O hacía alguna wea proestiva, weón? Oye, oye, loco, camina, loco Oye, entonces, ¿por qué? ¿Defendían los pacos, weón? ¡Chao, no, weón, no! ¡Chao, no, weón! Este es carabinero No, este es la tildeo, loco, que la hay, loco, anda hasta la suya, weón Ándate a la mierda luego, loco, camina de aquí, loco, weón Camina luego, weón, ahora te reís, culiao Ay, ¿y por qué estáis aquí entonces? ¿Qué saliste a apoyar a Pinochet, vos, po, weón? ¿Saliste a apoyar a Pinochet, weón, no? Este es Pinochet, yo estoy peleando por la democracia, señor Weón, pero, weón, la democracia, democracia ¿Por qué venía a rechazar, loco? ¿No rechacís, loco? No rechacís, loco Nosotros tiramos, nosotros tiramos, ¿no? No, allá, allá, allá en Santiago Ay, no, estáis en Talca, loco, hermano, estáis en Talca, weón Yo ya tengo 55 años, no vaya a cambiar No voy, ya tengo No voy ¡Gracias!